Hola que tal amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal y en este video vamos a ver una receta super especial para hacer crecer tu amiguito y para durar mucho más tiempo a la hora de estar con tu pareja lo primero que vamos a estar utilizando en este video, en esta receta es un mango que esté maduro y en buenas condiciones como este lo vamos a pelar para hacer nuestro procedimiento bueno, mientras le hago el procedimiento al mango, quiero explicarle algunas cosas sobre el mango si te acostumbras a incorporarlo en tus recetas de cada día verás como la energía mejorará notablemente en tu amiguito es perfecto para aquellos hombres que a causa del estrés u otros factores tienen dificultad para mantener su amiguito activo ni que decir que tienes que reducir el consumo de tabaco, alcohol que tampoco son amigos de su amiguito para mejor dicho y practicar técnicas de relajación y respiración que ayuden a afrontar momentos de la intimidad y liberarse de la ansiedad también ayuda a mejorar el flujo sanguíneo prácticamente de inmediato y tiene fama por ser un alimento afrodisíaco ideal para introducir en las secciones a la hora de tener relaciones este alimento hará que bombe más sangre a su amiguito y la actividad sean más potentes lo siguiente que vamos a estar utilizando es una zanahoria la vamos a pelar, vamos a utilizar solo un poquito mientras le explico para que sirve la zanahoria en una universidad en Barcelona descubrieron que la zanahoria hace que fluya más sangre en su parte íntima causando un aumento en el tamaño de su amiguito y aumentando su rigidez también la zanahoria incrementa la producción de óxido nítrico esencial para que sus amiguitos se levanten y también una investigación que se encuentra en la zanahoria puede mejorar la fertilidad masculina los caletinoides que se encuentran en la zanahoria pueden mejorar la calidad y motilidad de los espermatozoides así que ya está, vamos a cortar nuestra zanahoria y la vamos a incorporar donde está el mango lo siguiente que vamos a estar haciendo es agregando media taza de agua para poder licuar bien tapamos nuestro fribule y vamos a licuar una vez que ya licuamos lo siguiente vamos a estar utilizando es miel 100% pura de abeja la miel es recomendable para la fatiga a la hora de tener actividad la disfunción eréctil y la esterilidad también se han dicho que consumir la miel es benéfica para los hombres que sufren de trastorno en la próstata esto también ayuda a la relación que tiene con la disfunción eréctil es por eso que vamos a estar utilizando en este video en nuestra receta las ideas como quedó nuestro martín mis amores si han llegado y terminando este video no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos esta receta y no olvides comentarnos que quieres para nuestro próximo video hasta la próxima hola que tal amores bienvenidos a un nuevo video en este canal espero que se encuentren super bien porque este video es para ponerlo más grande y tener mucha más fuerza a la hora de tener relaciones lo primero que vamos a estar utilizando es avena entera la pueden utilizar de cualquier marca esta es avena americana entera lo que vamos a hacer es que vamos a destapar nuestra avena y vamos a ponerla en nuestra licuadora o tribuler lo que ustedes tengan porque vamos a utilizar la avena porque la avena tiene muchísimos nutrientes los cuales pueden ayudar para esa área es por eso que la vamos a estar utilizando además que recuerden que es un fruto seco y los frutos secos son afrodisíacos para remedios naturales que tengan que ver con relaciones a estar con su pareja vamos a echarle una taza de agua para poder licuar bien vamos a poner en nuestra licuadora y vamos a tapar ahora vamos a empezar a licuar la avena tiene múltiples beneficios para la piel, cabello y también para activar las células de crecimiento es por eso que la vamos a estar utilizando una vez licuamos lo que vamos a necesitar es un colador pequeño, grande, mediano como usted tenga y vamos a colar las pajitas de avena, ustedes saben que la avena era entera y nuestra tibura no puede triturarlo todo, 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 todo lo que vamos a hacer es que vamos a colar todo esto para dejar las pajitas este remedio es especialmente para los hombres señores lo he utilizado con mi esposo y le ha fascinado le ha funcionado bastante porque se lo deja recto y evita la eyaculación precoz, eso me encanta lo siguiente que vamos a estar utilizando en este video es una sábila ya ustedes saben que la utilizo casi en todos mis videos porque tiene múltiples beneficios, me encanta servir para el cabello también reactiva las células de crecimiento es por eso que la vamos a estar utilizando en este video usted la puede aplicar en el área que le afecta en este caso en el miembro masculino para evitar la eyaculación precoz, reactivarlo y durar mucho más tiempo en la cama con su esposa, su mujer, su novia lo que usted tenga, lo primero es que vamos a quitarle las orillitas de esas puntitas que marcan y vamos a pelarlo como si fuera un plátano ya vamos a meter el bichillo en el punto y vamos a quitar la primera capa porque vamos a utilizar esa pavita o esa cosa clara que tiene la sábila porque vamos a utilizar la sábila, la sábila tiene muchísimos beneficios evita el cáncer, limpia el colon, las hormonas, tela reactiva, muchísimas cosas también sirve para la mujer, para el cabello también lo puede utilizar el hombre y todo bueno lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esa tripa blanca vamos a poner en el tribulo y vamos a agarrar un guineo y lo vamos también a incorporar aquí recuerden que el guineo tiene muchísima vitamina y potasio lo que hace que la energía en el hombre a la hora de estar en el acto se reactive pero recuerden que esto no lo vamos a beber, no lo vamos a tomar lo vamos a aplicar en el agua pero si usted quiere tomarlo les recomiendo que solamente sean dos cuadritos de sábila y le agreguen un poquito de miel si lo quieren tomar que también sirve muchísimo vamos a licuar y esto ya está casi listo vamos también a colar porque recuerden que utilizamos el tribulo que estaba sucio de la vena para no mover ni limpiar mucho bueno después que lo colamos lo vamos a mover y esto lo pueden utilizar dos o tres veces a la semana antes de tener relaciones con su pareja no olvides suscribirte a nuestro canal darle like y también comentar qué te pareció este vídeo y si quieres otro vídeo y para qué no olvides compartir con tus amigos y muchas gracias por el apoyo hasta la próxima